Hola que tal mis queridos amigos de Alfa Truck Parts, el día de hoy lunes 13 de marzo estamos aquí en Moreno Valley, California y les voy a mostrar este camión, este autobús de pasajeros que tengo aquí que se encuentra a la venta en este formato que ustedes ya conocen de las ofertas en caliente donde pueden conseguir unidades a un excelente precio ahorita vamos a ver las especificaciones de esta chulada, que motor trae, el espacio y bueno quédense en este video para que vean toda la información relacionada a este camioncito aquí tenemos una vista general de la parte exterior de este autobús modelo 2008 de la marca Cetra en unos instantes más les vamos a estar mostrando el interior, como pueden ver se encuentra en excelente estado cuenta con todas sus llantas de media vida rines de aluminio en la parte de adelante en la parte de atrás donde tenemos el diferencial motriz y contamos con un eje más de carga como pueden ver es un autobús de tres ejes cuenta con una transmisión automática y aquí tenemos el corazón de esta chulada un motor de la marca Detroit Diesel Serie 60 una verdadera chulada, hemos estado hablando bastante acerca de estos motores en nuestro canal uno de los mejores motores que se ha producido en toda la historia diésel y este no es la excepción, es un motor Detroit Diesel Serie 60 Didic 6 ahorita lo vamos a estar echando a andar para que lo escuchen como les comento es un camión que está en excelentes condiciones como pueden ver todavía aquí trae sus placas del estado de California que estaba trabajando hasta el 2022 en el último semestre vean nada más que chulada no es muy habitual aquí en el canal que saquemos autobuses pero el día de hoy tenemos aquí esta chulada en oferta para todos nuestros amigos que estén interesados en venir a comprarlo ahorita les voy a mostrar el interior para que vean nada más y lo vamos a estar echando a andar también quédense hasta el final del video para que sepan vean este, el costo de esta chulada que es un costo realmente bajo para lo que toda, para todo lo que ofrece esta unidad ahorita vamos a subir aquí en la parte interna vean nada más que chulada de verdad este es el asiento del conductor aquí tenemos la parte del tablero aquí el interior de la parte frontal y aquí tenemos los asientos de los pasajeros miren parece ser que esta es una unidad para 56 pasajeros cuenta con sus pantallas como podemos observar aire acondicionado esta es la penúltima fila donde vienen 54 más 2 56 pasajeros en la parte de atrás tenemos también este baño les digo que es un autobús completamente funcional y bueno amigos no les platico más ahorita que lleguemos a la parte de enfrente vamos a echarlo a andar pues vean la verdad es que ningún asiento está rasgado no está roto de ninguna parte todos funcionan perfectamente una verdadera chulada quédense hasta el final para que ahorita vean el precio impresionante que tenemos en esta unidad y bueno aquí llegó la hora de la verdad aquí tenemos la llave vamos a girarla ahí ya vemos que prende el tablero aquí podemos ver el millaje cuenta con un millaje original de 669 mil 692 millas recordemos que estos motores serie 60 están diseñados para ser motores de un millón de millas entonces digamos que este autobús está entre la mitad de vida a unos tres cuartos de vida pero recuerden que aquí en la unión americana siempre los motores y las unidades se encuentran en excelente estado independientemente del millaje debido a que no no se someten a sobrecarga de trabaja como en nuestros países y ahí va a cheque cómo arranca esta chulada le funciona hasta el radio por ahí se escucha el radio es un camión automático recordemos y vamos a escuchar la chulada de motor que trae esta unidad acompáñenme modelo 2008 una verdadera chulada de unidad funciona a la perfección cualquier prueba de verdad listo para trabajarlo independientemente del uso que le quieran dar está listo para trabajar como les comento todavía en el 2022 estaba trabajando esta chulada ¿qué más quieren? vamos a acelerarlo un poco se siente muy muy bien este camioncito miren aquí estamos haciendo una prueba de movilidad dentro de la yarda para que vean que efectivamente funciona como pueden notar se está echando de reversa pues que les puedo decir es una chulada de unidad más que nada por este motor con el cual viene equipado motor detroit serie 60 ahí está vean como jala perfectamente tanto para atrás como para adelante pura canela listo para llevárselo ya sea otro estado de la unión americana o pues alguno de los países donde nos ven el costo que le estamos dando es de la unidad puesta aquí en California en Moreno Valley pues ya ustedes se encargan de gestionar todos los trámites ya sea de importación o de cambio de estado aquí dentro de Estados Unidos bueno mis queridos amigos aquí ya tuvimos una prueba de esta chulada de camión que tenemos aquí modelo 2008 con motor serie 60 Didic 6 y el precio de esta unidad puesta aquí en la yarda donde la tenemos tiene un costo de 20 mil dólares la verdad es un costo bastante bastante accesible para la unidad de la cual estamos hablando entonces pues si están interesados comuníquense ahí a nuestros números telefónicos ya los conocen el 55 76 71 11 03 el 56 15 17 11 81 el 56 32 99 94 77 y el 77 16 09 46 19 si no los anotaron no se preocupen los vamos a estar dejando aquí en la descripción también pueden mandarnos un inbox por medio de Facebook recuerden que estamos en Facebook Instagram, Twitter, TikTok y pues ahí los esperamos no se pierdan los demás videos las demás ofertas que vamos a tener nosotros somos sus amigos de Alpha Truck Partners varias entregas mercancía de la más buena surtiendo todo el país pero no se me confunda ya que su jale es bien hecho y siempre camina derecho sacándole buen provecho es el oficio del hombre desde Fresno a Fontana a Fontana voy directo yo de San Diego a Sacramento siempre filas bien atento pero siempre bien contento de punta a punta navego así es como me la llevo en todo el país me muevo de mi de mi